Hoy te amo más que ayer Te he entregado mi corazón Cada latido de amor es una bella oración Me he tomado en serio este amor Cada vez siento que te amo más La verdad que nunca se acabe Un gran calendario de horas eternas De alegrías y penas Cantadas de luz Amor de verdad Una obra de amor La fe, Señor, dame la fe Eres tú mi fortaleza Me refugio en tu presencia, Señor El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Dile, muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí Vamos a decirle al Señor juntos El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar Cree lo que Él está aquí El Espíritu de Dios Buenas tardes tengan todos Ustedes damas y caballeros Niños y niñas Jóvenes y jóvenes Permítame, yo me presento Soy Karen Hernández Participante del grupo El Apóstol Andrés La tarde de hoy Vengo ofreciéndoles Nada más y nada menos Que uno de los dones Del Espíritu Santo Se preguntará usted cuál es Pero permítame Yo le hablo primero de él Este es un don que nos permite Ver el mundo con los ojos de Dios Sí, señor Así como lo escuchó Néstor, usted loca Ver el mundo con los ojos de Dios Hacer el bien sin mirar a qué Hacer las cosas de corazón Sin esperar nada a cambio Sí, señora Voy a preguntar a usted Que cómo puede El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Está aquí Dile muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí